Reina de Cuenca 2013 María Cecilia Andrade, estatura 1,66 m, edad 19 años, carrera Diseño Textil, Universidad de la SUAI A representación de la belleza cuencana, me siento muy honrada y bendecida de haber nacido en esta tierra. Mi nombre es María Cecilia Andrade García, candidata a Reina de Cuenca. Reina de Cuenca 2013 Miércoles 30 de Octubre, 20 horas 30 Telerama, Canal Oficial